Señor, Tú me llamaste A limpiar las heridas A cantar en tus plazas Que eres tú, fuente de vida A romper con las cadenas A lutar por la esperanza Sin importar las caídas Porque siempre habrá un nuevo día Señor, Tú me llamaste A limpiar las heridas A cantar en tus plazas Que eres tú, fuente de vida A romper con las cadenas A luchar por la esperanza Sin importar las caídas Porque siempre habrá Un nuevo día Un nuevo día Del santo del día Hoy con una santa Santa Catalina de Siena Virgen y doctora de la iglesia Qué maravilla encontrarnos Con esta maravillosa santa Y entender este caminar Y este construir A partir de la gracia Y de la misericordia del Señor Saludo a los servidores Con los que voy a compartir Este espacio de oración Alba y Jesús El Señor Le siga bendiciendo Y qué maravilla compartir Este momento de reflexión Este momento de compartir Y el sentir espiritual De una santa del Señor Que nos va a enseñar Mucho en este día Sean todos nuevamente bienvenidos Y no olviden compartir Estos espacios de la emisora Sánate Tú A través de la emisora de Sánate Tú Esta emisora de fe Entendemos el mensaje Y este alimento espiritual Que el Señor Nos quiere entregar Para llegar a ser Cada vez más santos Y santas del Señor Amén Espíritu Santo de Dios Ven a tomar nuestras vidas Todas las áreas Te las entregamos Hoy te consagramos A cada uno de los niños Del mundo Para que pases por ellos Sanando sus corazones Todo lo que están viviendo Todo lo que están recibiendo De la sociedad Del mundo Para que sean Llenos de amor Llenos de protección Y puedan ser creyentes Y testimonios de vida Hoy te entregamos También Y te pedimos Para que pases por los jóvenes Toma sus mentes Sus corazones Muchos están confundidos Espíritu Santo de Dios Dale la sabiduría Y el discernimiento Para entender La vocación A la que han sido llamados Los que están en vicio Los que están en drogas Los que están atados A la inmoralidad sexual Para que puedan ser también Sanados y liberados A través de tu presencia Tú estás pasando Y liberando Gracias por cada uno de ellos Porque de ahí van a surgir Grandes misioneros Te entregamos a los adultos Para que podamos ser como niños Y poder llegar un día También al reino de los cielos Con sencillez Hoy te entregamos También Espíritu Santo de Dios A cada uno de los enfermos Pasa por hospitales Por clínicas Por cárceles Por los hogares Por las calles Donde hay un enfermo Por su familia Reconfortando Sanando Tú estás vivo Y lleno de poder Pasa por cada una De las enfermedades Por esta pandemia Que esto sea una purificación Grande para el mundo Y salgamos de esta situación Totalmente purificados Te entregamos Nuestras vidas Para que podamos ser Instrumentos de tu paz Y de tu amor Amén 29 de abril Santa Catalina de Siena Virgen y doctora de la iglesia Nacida en 1347 Catalina Nombre que significa pura Era la menor Del prolífico hogar De Diego Benin Casas Allí crecía la niña En entendimiento Virtud y santidad A la edad de 5 o 6 años Tuvo la primera visión Que la inclinó Definitivamente A la vida virtuosa Cruzaba una calle Con su hermano Esteban Cuando vio al señor Rodeado de ángeles Que le sonreía Impartiéndole la bendición Su padre Tintorero de pieles Pensó casarla Con un hombre rico La joven La joven manifestó Que se había prometido A Dios Entonces para hacerla Desistir de su propósito Se le sometió A los servicios Más humildes de la casa Pero ella Caía frecuentemente En éxtasis Y todo Le era más fácil De sobrellevar Finalmente Derrotados Por su paciencia Se dieron sus padres Y se le admitió En la tercera orden De santo domingo Y siguió Por tanto Siendo laica Tenía 16 años Sabía ayudar Curar Dar su tiempo Y su bondad A los huérfanos A los menesterosos Y a los enfermos A quienes cuidó En las epidemias De la peste En la terrible Peste negra Conocida en la historia Con el nombre De la gran mortandad Pereció Más de la tercera parte De la población De Siena A su alrededor Muchas personas Se agrupaban Para escucharla Ya a los 25 años De edad Comienza su vida pública Como conciliadora De la paz Entre los soberanos Y aconsejando A los príncipes Por su influjo El papa Gregorio XI Dejó la sede De aviñón Para retornar a Roma Este pontífice Y urbano sexto Se sirvieron de ella Como embajadora En cuestiones gravísimas Catalina supo hacer las cosas Con prudencia Inteligencia Y eficacia Aunque analfabeta Aunque analfabeta Como gran parte De las mujeres Y muchos hombres De su tiempo Dictó Un maravilloso libro Titulado Diálogo De la divina providencia Donde recoge Las experiencias míticas De la divina providenciales Santa Catalina de Siena De Roma Donde se le venera Como patrona de la ciudad Es además patrona de Italia Y protectora del pontificado El papa Pablo VI En el año de 1970 La proclamó doctora de la iglesia Ella Santa Teresa de Ávila Y Santa Teresita De Luis de Lisius Son las tres únicas mujeres Que ostentan este título Otros santos Cuyas fiestas Se celebran hoy Son Santos Paulino Y Severo Obispos Agapio Secundino Tiquico Y Torpete Emiliano Mártires Pedro de Verona Roberto Botboy Monje Tértula Y Antonia Vírgenes Y Oguabato Santa Catalina De Siena Pura Pura Catalina Para que también Todas las Catalinas Que escuchan este día Esta santa También en su santo nombre Es maravilloso Encontrarnos Con esa pureza Pureza De entender De la santidad De caminar En algo elemental Para construir Algo maravilloso Impartir una bendición Tan maravillosa Entender Una manifestación Tan maravillosa Que nos da En esta Maravillosa mujer Paciente Dedicada a la oración De los santos dominicos A la tercera Orden Que maravilla Encomendarnos Para saber El momento Fiel De una historia De una plena intención De construir La verdad Conciliadora A través de la paz Que se puede entregar En ella En ella Santa Catalina De Siena Con prudencia Con inteligencia Con eficacia Es Es Lo que en verdad Nos da Ese elemento Edificado Y miren Inteligente Incluso siendo Analfabeta Claro ¿Por qué? Porque era El siglo XIV Las mujeres Todavía No Tenían como El derecho A como los hombres Asistir a una escuela Es Bueno Y de hecho También los hombres Eso ya no era Algo sesgado Por el género femenino Sino también Se veía En muchas cuestiones Porque no todos Tenían acceso A la educación Y maravillosa Esa manifestación De la divina providencia Que nos recoge Experiencias místicas Por ella vividas Que espero que Tengamos la oportunidad De leerlo En algún momento Enseñar esos caminos A la salvación A dar Una profundidad Maravilloso Es maravilloso Lo que nos comenta Esta Necesidad De caminar Y una joven También Puede ser los jóvenes Que estamos aquí En oración 33 años Que nos entrega El Señor En este momento Para Fomentar Un mensaje Edificador Tan maravilloso Es hermoso Con Santa Teresa De Ávila Y Santa Teresita Del niño Del niño Jesús Es proclamada Doctora De la iglesia Que maravilla Que maravilla encomendarnos A Santa Catalina De Siena En estos momentos Para construir Una voluntad De verdad Una voluntad De 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 servir De construir Una voluntad Maravillosa Incluso creo Si no estoy mal El archipiélago Es San Andrés Providencia Y Santa Catalina Es Creo que En honor a esta No sé si estoy mal Espero que No sé No puedo Asegurar algo Pero Es Maravilloso Lo que En Siena Siena donde queda Es una ciudad Italiana En la región De Toscana Entonces Para que veamos Todas estas santas Italianas De la tercera orden Del Santo Domingo Que son las tercera orden De Santo Domingo Es la rama Laica De la orden De predicadores Conocida como Dominicos Que se fundó Por Santo Domingo De Guzmán Es Más que todo Las mujeres Que se Fomentan En el carisma De la orden Que nos da Esa fraternidad Laical De Santo Domingo Y nos da Ese discernimiento Tan maravilloso En la promesa En Perpetuar El mensaje De oración Y entender Y sentir Esta Voluntad De conversión En la fe Y en la necesidad De construir Una Voluntad De verdad Que a través De esta tercera orden También es muy importante El compromiso Eucarístico El compromiso De acervar De presenciar Una voluntad Misericordiosa De De fraternidad De entrega De servicio De fomentar La fe Y como una religiosa Y como una religiosa Una escritora Tan maravillosa En el libro Que acabamos De reflexionar Es creer En ese amor Es creer Es creer En esa pureza Como Catalina Pura Buscar Esa formación Buscar Esa necesidad Esas condiciones De Hasta como Política Como política También Podemos Pues no la política Contemporánea Que conocemos Hoy en día Pero incluso Estar En correspondencia Con las principales Autoridades De los actuales Territorios de Italia Para rogar Por la paz Entre las repúblicas De Italia El regreso De Papa A Roma Desde Avignon Con el Papa Gregorio IX La administración De estados Pontificios Los estados Pontificios Los que conocemos Hoy en día Como la ciudad Del Vaticano Son los que Fueron la autoridad Temporal Entre el 754 Y 1810 Nos dice la historia Entonces es maravilloso Esa presencia De una maravillosa Santa Con ese diálogo De la Divina Providencia O diálogo Normalmente De éxtasis Religioso O sea Esa presencia Donde Es una Experiencia Muy difícil De alcanzar En lo sagrado En la existencia Terrenal Imagínense Escribir ese libro Basado en sus experiencias Nos da un testimonio importante Y entregarnos En la formación De entrega Fiel A la voluntad De Dios Padre Todopoderoso Entonces que el Señor Nos siga entregando Más santas Como Santa Catalina De Siena Que daba Que daba obra Que daba testimonio De formación De oración Y que a los 33 años Lastimosamente Esa enfermedad Que se conoce Como Apoplegia No sé No sé Si todavía Hay casos Recientes De esa enfermedad Pues la Apoplegia Bueno es un poquito Explicar Pero es Algo Que Le dice Mira Tu mente Tu mente Ya la actividad cerebral Separa Es como un trastorno Vascular del cerebro Bueno Son términos médicos Pero también Son síntomas De ataque cerebral Entonces cuál es La apoplegia Que nos detiene A nosotros Y no físicamente Los ataques cerebrales Que nos da el maligno Sufrimos de una Apoplegia Espiritual Podemos asociarlo Para que Complementemos Un poco la reflexión Entonces Ella Pues la detuvo Algo físico Una enfermedad física Que existe en medicina Pero nosotros Nos está deteniendo Espiritualmente La apoplegia En nuestro cerebro Porque nos impide Pensar Y formar Más santos Y más personas Dedicadas a la oración Como Santa Catalina De Siena Lo logró En aquel entonces Amén Santa Catalina De Siena Virgen Santa Y Doctora De la Iglesia Gloria a Dios En una sola persona Tres virtudes Tres bendiciones Tres gracias Que el Señor Le da A los que Él ama La vida de esta santa Nos enseña muchas cosas Como primera Que el Señor A todos Nos llama A una misión Determinada Por medio De sus manifestaciones De amor Y en el caso De Santa Catalina Podemos ver En el caso particular Mío Fui llamado De amor De sacramentos De sacramentos Con nuestras vidas Porque yo Que son muy pocas De todas las personas Padres no podemos soñar Tenemos que ponerlo En práctica Para ayudar Para ayudar ¿Cómo guiar a esos niños Lo principal? A través de talleres En el Señor que tener muchísimo cuidado las aceptamos cuando son aprobadas por la iglesia algunos colegios tienen como misión principal formar a los niños y jóvenes en valores cristianos pero hoy en día están siendo muy atacados el papá de catalina pensó casarla con un hombre rico pero ella dijo cuando era muy joven que se había prometido a dios quería consagrar su vida a dios los padres de familia deben orar por las vocaciones de los hijos desde pequeñitos desde que están en el vientre ahora que quiere el señor de esos hijos y no imponerles ni impedirles que tomen esa misión esa vocación de ser sacerdotes religiosas laicos consagrados antes hay que darle gracias a dios cuando manifiestan este tipo de vocaciones y apoyarles una persona me comentaba en estos días como en su familia una joven quiere ser misionera y los padres están totalmente deshechos porque ella quiere tomar esta vocación eso es para darle gloria a dios tener esa gran bendición y para presionar y que desistiera catalina la sometieron a los oficios más humildes de la casa pero yo lo realizó con tanto amor que finalmente la paciencia de ella hizo que los padres cambiaran de opinión si miramos en la vida de muchísimos santos ellos han estado dedicados a oficios por ejemplo ser el portero el cocinero el barrendero de los conventos por ejemplo y de ahí han surgido grandes santos así es que nuestras actividades diarias en nuestras actividades del hogar donde estemos podemos irnos santificando y a los 16 años entra a la tercera orden de santo domingo como laica y que hace allí ayudar curar dar tiempo a los huérfalos a los necesitados a los enfermos a quienes cuidó de las epidemias de la peste en la peste negra donde murió una tercera parte de la población de siena hoy en día en nuestra sociedad se está viviendo algo muy parecido con esto de la pandemia del COVID-19 es una purificación para el mundo y allí están de samaritanos muchos sacerdotes religiosas laicos médicos enfermeras todo el personal de la salud las personas que hacen aseo las mismas familias como buenos samaritanos muchos médicos están orando por sus pacientes con el rosario en sus manos atendiéndolos muchos sacerdotes llevando sacramentos llevando el amor de cristo muchas religiosas muchos laicos también al frente de los hospitales orando para que se termine esta pandemia y que aprendamos lo que el señor quiere enseñarnos a través de esta situación que está viviendo el mundo miren como alrededor de catalina muchos se agrupaban para escucharla porque porque ella tenía la unción del espíritu santo tenía testimonio tenía coherencia en su vida así como siguiendo el ejemplo de jesús de nazaret la vida de nosotros tiene que ser así y a los 25 años comienza la vida pública de catalina como conciliadora de paz aún en cuestiones gravísimas entre gobernantes aconsejando porque tiene este don del espíritu santo y también la prudencia la inteligencia y la eficacia como es importante vivir llenos del espíritu santo de dios preguntémonos si nosotros somos conciliadores de paz si llevamos la paz al ambiente de trabajo en el estudio en nuestras familias en nuestros mismos ambientes religiosos no podemos dejar que se meta la cizaña ni en la división ni los pecados de la lengua ni las envidias ni los celos todo eso crea división nosotros tenemos que ser instrumentos del amor de dios como lo fue santa catalina de siena entre los países muchas veces se hacen tratados de paz pero quedan en un papel porque se hacen a nivel humano tienen que estar basados en cristo basados en el espíritu santo para que den verdaderamente fruto esos tratados de paz por eso tenemos que estar orando por la paz del mundo y qué gran ejemplo de esta santa siendo analfabeta dictó un libro titulado diálogo a la divina providencia donde nos comparte sus experiencias místicas y el camino para llegar a la salvación también sus 365 cartas de profundidad teológica no son las grandes sabidurías del mundo la sabiduría que da el espíritu santo de dios la que nos puede transformar como lo hizo con catalina y llegar a tocar muchísimos corazones a través de los siglos muere a los 33 años y fue la gran mística del siglo 14 fue canonizada por el papá pio 2 patrona de italia y protectora del pontificado el papá pablo sexto la declara doctora de la iglesia qué gran ejemplo de vida que nos da el señor para que podamos imitar estas virtudes de esta santa padre eterno padre amado padre misericordioso qué maravilla comentarnos en estos caminos de salvación que nos entrega nuestra santa el día de hoy te pedimos para que tengas misericordia de toda la voluntad de la iglesia de esta necesidad de salvación de entrega y firmeción de la palabra de oración de plena intención misericordiosa que el señor quiere en cada uno de nosotros que nos entregues más santos y santas por los cuales el señor ha dado su vida haznos formar esos santos haznos entregar en esa plena intención de misericordia de la voluntad de construir y de caminar según los preceptos de la ley de dios de la ley que tú enmarcas danos esa voluntad de pureza como pura catalina e intercede por todas las manifestaciones de verdad de voluntad de esta necesidad maravillosa que el señor quiere en cada uno de nosotros hazte presente dios padre todopoderoso en estas manifestaciones y te pedimos con esta oración que jesús le enseñó a sus discípulos diciéndote padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males amén mamita maría tú eres ternura eres amor te clamamos tu intercesión para que podamos imitar las virtudes de santa catalina de siena y podamos tener la pureza la sencillez de los niños para que te puedan manifestar grandemente con nuestro señor en nuestras vidas tú conoces virgencita cómo se ha sacado a cristo de las familias de los colegios de los hogares hoy te pedimos para que cada uno de los hogares sea semillero de fe y de vocaciones y que se pueda libremente formar a los niños y jóvenes en los colegios en cristo virgencita te pedimos que en las cosas pequeñas de la vida nos podamos ir santificando como lo hizo santa catalina de siena y así como santa catalina de siena fue una samaritana en esa época en que se vivió esa peste negra que cada uno de nosotros en esta pandemia podamos ser camilleros podamos ser buenos samaritanos con los hermanos que están sufriendo te pedimos por la sanación espiritual y física de cada una de las personas que están en una unidad de cuidados intensivos en una casa donde quiera que se encuentre un enfermito de esta pandemia y de todos los enfermos del mundo para que pases con nuestro señor y haya sanaciones y liberaciones sobre todo que toda esta pandemia sirva para la purificación de nuestras vidas y la purificación del mundo entero te pedimos para que podamos ser conciliadores instrumentos de paz en el mundo dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa catalina de siena ruega por nosotros santa catalina de siena ruega por nosotros gloria a dios es una bendición estar nuevamente con todos ustedes como todos los días en este gran espacio de oración del santo del día esta santa que el señor nos regala contemplar la vida hoy nos trae un mensaje que quizás no poder lo podremos llevar en nuestro corazón marcarlo como un tatuaje en nuestro corazón para recordar todos los días que el señor nos tiene una misión a cada uno de nosotros no como monje como sacerdote como laico consagrado en tu hogar como hijo como padre como madre como tío como abuela como abuelo tenemos una misión y es de llevar a esa familia que el señor nos ha regalado en principio con la moral que viene de nuestro señor pues una enseñanza muy hermosa simplemente puedes decirle que sigan compartiendo el like de nuestra emisora que sigan compartiendo con sus contactos suscribiéndose a nuestro canal en youtube para que podamos crecer y llevar esa palabra de fe y de amor a las personas que lo necesitan si a ti este sirvió hermano hermana la otra persona que tú conoces también le puede servir este mensaje que no lo hacemos nosotros lo hace el señor también le doy gracias a mis hermanitos de comunidad con quien compartir este hermoso espacio también pues llevo la enseñanza de sus reflexiones porque el señor habla por cada uno de nosotros para el otro un mensaje que edifique al otro pues sin más sin más simplemente pues como todo cristiano que el señor nos bendiga a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén un saludo 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 un saludo